y hola que tal amigos de youtube pues el día de los chicos chicos lo que sería la review de un mod llamado two hands mod y bueno chicos como su nombre nos dice chicos este mod nos agrega dos manos en minecraft p 0.12.0 bueno amigos este mod quiere decirles que es un apk así que ustedes tienen que instalar el mod pues para que le funcione y bueno el mod chicos también es un complemento y como les dije ahorita solamente lo tienen que instalar como cualquier aplicación y el mod se activaría automáticamente y ya podrían jugar con este gran mod pues en el minecraft no así como podrán ver chicos no tienen ningún bug o el mod no crashea nada y bueno la verdad se ve muy bien esto chicos hace que el minecraft se vea como que con no sé con más realeza y este día lo que me gustó chicos es que cada vez que agarramos algo pues se ponen las manos digamos si agarramos una espada pues se va a ver en las dos manos así que se ve muy bien pero lo único bueno chicos es que la segunda mano pues no tiene ninguna utilidad pero a la vez chicos como les dije ahorita pues se ve muy bien no así que bueno chicos espero les haya gustado eso sería todo y nos vemos hasta la próxima mmm bye